Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres y en el vídeo de hoy vamos a instalar el escritorio Genome, específicamente la versión 46 de Genome en Arch Linux. Para ello yo tengo creado una máquina virtual que la vamos a ver ahora a continuación, pero antes de pasar a la máquina virtual podemos instalar Genome usando este grupo o también además de este grupo, este otro grupo Genome Extra que contiene varias aplicaciones adicionales. Digamos que este grupo forma el núcleo de las aplicaciones de Genome, aplicaciones que están muy pero que muy bien integradas, pero puede por supuesto agregar estas aplicaciones extras y por supuesto también puede agregar lo que es el Genome Tweets, que lo que hace es instalarte un aplicativo adicional que te permite configurar desde una interfaz gráfica a Genome o tener más mayor control sobre la configuración de Genome. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en la descripción del canal, digo en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net. Pues aquí ahora sí, tengo la máquina virtual de una instalación modo texto de Arch Linux que hemos realizado en vídeos anteriores, para ver la serie completa que tiene una gran cantidad de vídeos, pues le dejo el enlace también en la descripción. Quizás podemos poner esto así y podemos ponerlo acá para tener un poco de visibilidad, pero no obstante acá, pues le podemos dar mayor tamaño, quizás sí o si no lo podemos mover, en fin, no creo que haya muchos problemas, pero acá estamos y lo único que vamos a hacer es instalar, por ejemplo, el paquete Genome. Y cuando vamos a instalar este paquete, pues nos va a instalar todas estas aplicaciones, ¿verdad? Nos va a instalar todas estas aplicaciones, pero yo soy partidario y me gusta, por una cuestión personal, tener instalaciones mínimas, por lo tanto, yo no voy a instalar todas estas aplicaciones, que muchas de ellas no voy a instalar todas estas aplicaciones, que muchas de ellas no voy a usar, entonces lo que yo voy a hacer es instalar un conjunto de estas aplicaciones y no todas como está especificado aquí, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es instalar, lo primero que voy a hacer es instalar gdm Genome Shell Genomeları que tiene que ver con la sección de Genome. Voy a instalar además Genome Control Center que es el panel de configuración de Genome o el centro de control de Genome, desde el cual me permite configurar el escritorio voy a instalar además la terminal pailix en lugar de enorme terminal voy a instalar el nombre usas que da información sobre el uso del sistema en este caso es como una herramienta de monitor de monitoreo también voy a instalar instalar xdg y un servir y ya veremos por qué voy a instalar nautilus nautilus y también voy a instalar el servidor wayland vamos a instalar ahí wayland porque vamos a iniciar en wayland yo creo que por el momento con esto es suficiente luego pues se pueden agregar otras otros de los componentes de genome quizás el nombre menús el nombre bueno yo creo que el nombre menús no hay pero no es necesario el nombre settings el nombre settings de imón y por último y vf es entonces lo único que necesito especificar la s le doy que sí y aquí vamos a ver cómo nos va cómo nos va si todo va bien pues podremos iniciar sesión en genome vamos a esperar a que termine la instalación de estos 270 paquetes va muy rápido y esto me gusta de Arch Linux que me permite hacer instalaciones personalizadas y mínimas vamos a ver vamos a esperar acá ok no instalo Genome Terminal porque me estaba dando algunos problemas a la hora de iniciar, bien, ahora solamente debemos activar el Genome Display Manager System Control Enable Genome Display Manager para iniciar ahora hago puedo hacer un reboot y vamos a esperar a ver que es lo que pasa, ya tenemos ya el menú de inicio vamos a ver vamos a esperar acá me debe, aquí ya tengo bien, tengo la instalación de Genome pues acá como pueden ver puedo iniciar sesión como en o sea en XOR o modo por defecto en Wayland contraseña 123 acá tengo tengo muy pocas aplicaciones instaladas acá tenemos Tile tenemos Nautilus ya tenemos acá todos los directorios que nos hacen falta por defecto acá podemos acceder al Trash Location Arts el CD de Arts pues sí está funcionando muy bien entonces bueno les decía que vamos a ir al About de Genome a ver la información del sistema acá tenemos el About Arts Linux me identifica bien el sistema la memoria el micro el tamaño en disco duro y aquí vamos a ir al System Detailing Wayland como pueden ver aquí Wayland versión de Genome 46 Rolling Release por supuesto porque es Ars Linux y aquí tenemos una instalación mínima mínima de Ars como pueden ver no tengo prácticamente nada tengo solo la configuración la terminal Tilex el Usage como les decía es para monitorear el sistema como el procesador la memoria bueno lo que quería mostrarle es que aquí está la terminal Tilex ok no importa eso no es ningún problema una terminal avanzada por lo tanto aquí si yo quiero instalar por ejemplo Firefox diría así de esta manera Firefox 1, 2, 3 ok 2 ok 1 me ve que sí y aquí ya estoy instalando Firefox y de esta manera no solo puede instalar Firefox puede instalar todas las aplicaciones que vaya a necesitar para su trabajo diario pero ya esto es una instalación mínima aquí está si vamos aquí acá ya acá vemos a Firefox lo que me agregó esta parte no sé por qué me agrega esto parece que por las dependencias de Firefox quizás sería mejor sería mejor instalar pero ya tenemos de todos modos una instalación mínima de Genome 46 esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres me agregó me agregó es lo que me agregó es Gracias por ver el video